¿Cómo está Tarragona? Está muerta Tarragona Pero cuidado, eh Cuidado que se vienen cosas, eh Que se va a liar Otoño y invierno ¡Papapapá! Y en primavera ¿Pero por qué? Bueno, bueno, no lo sé ¿Puedo venir a tu programa Contigo a decir cosas de la actualidad Y a mirar a ver qué pasa? Oscar, es que Oscar Boles y Golfas Eso sí que se va a liar ¡Oh! Montamos un partido